Facebook, Instagram, Whatsapp y Messenger se cayeron. O sea, más de 3 billones de usuarios perdieron el acceso a estas aplicaciones y causó una histeria casi que global. ¿Qué es lo que pasó? En este video te explico. Buenos días mi familia de YouTube, ¿cómo estáis? De este lado, Sebas Polaco en España y en este canal estamos en un reto de la creación de un nuevo negocio desde 0 a 10 mil euros mensuales en tan solo 90 días. Y hoy supuestamente me tocaba grabar un vlog, pero con todo lo que pasó ayer no me puedo perder la oportunidad de explicarles lo que realmente pasó a nivel técnico y cómo nos podemos proteger si algo así como lo que pasó ayer con el Facebook si pasa mañana, por ejemplo. Entonces que empiece el día 51. Listo chicos, escúchenme esto. Lo que les voy a contar les va a abrir los ojos o por lo menos de lo que vi, lo que estaba pasando ayer les va a abrir los ojos a muchos de vosotros. Y lo hago de verdad, de mi corazón, quiero ayudarles cuando pasen ese tipo de situaciones. Vamos a explicar lo que pasó. Ayer Facebook se cayó por más de 7 horas. O sea, es una falla de Facebook y de Instagram, de Whatsapp más grande en la historia de la compañía, ya que la última falla fue en 2019, pero causó solo que Facebook no funcionó para 80 millones de usuarios. Y una falla más había creo que en 2008, pero en aquel entonces Facebook no funcionó durante un día, pero también solo para 80 millones de usuarios que tenían en aquel momento. Ahora la falla pues era global. Básicamente nadie tenía acceso a Facebook, Messenger, ni Whatsapp, y Instagram también, y esto de verdad que le dolió a muchísimas personas ya que no sabíamos exactamente qué es lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora te explico. El internet funciona como un libro de números. Todos tenemos un número, digamos telefónico, y a este número tenemos asociado nuestro nombre y apellido. En este caso, facebook.com es el nombre del dominio, pero realmente este libro, que realmente todo es súper automatizado y súper rápido, cuando tú escribes facebook.com, ese libro lo que hace es que está buscando facebook.com y su dirección IP correspondiente, por ejemplo 196.168.1.4. Digamos que este es el número de Facebook. Y lo que pasó es que los récords de Facebook, Whatsapp, Instagram y Messenger y muchos más servicios relacionados desaparecieron. De repente, cuando escribías facebook.com, estos números dejaron de existir y por ende ninguna de esas plataformas funcionaba por más de 7 horas. ¡Qué horror! Realmente, 7 horas sin las redes sociales principales. Y no sé si sabías, pero esta falla de más de 7 horas no solamente le costó a Mark Zuckerberg y a todos los demás accionistas de esta empresa, pero también a nivel global, fue una pérdida de más de mil millones de dólares, que aún lo están contando, pero seguramente serán muchos miles de millones de dólares a nivel mundial. Y ahora, ¿cuál es el aprendizaje de toda esta situación? Número 1. No dependas de solamente una red social a nivel de tu negocio. Muchos de mis amigos que están desarrollando sus negocios solo, por ejemplo, se fían en el tráfico orgánico que les genera Instagram o Facebook. Y de verdad perdieron dinero ayer. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque se fían solamente en esas dos redes sociales. Por eso, si estás desarrollando un negocio, sé multiplataforma. Por eso, el segundo aprendizaje es diversifica tu esfuerzo y tu trabajo en varias redes sociales. Mira que yo estoy en YouTube, estoy en TikTok, estoy también en Instagram, en Facebook, pero también estoy, por ejemplo, en Pinterest, donde también puedo generar tráfico orgánico. Siguiente. Tercero. Créate una página web, porque la página web es realmente tuya y ahí puedes generar tráfico orgánico creando artículos de valor para tu blog. Cuatro. Ya que tendrás tu página web, puedes empezar a crear tu lista de email marketing ofreciéndole algo de valor a la gente que se suscriba. Por ejemplo, un buen newsletter o algún PDF que lo llamamos también Lead Magnet que puedan descargar a cambio de poner su correo electrónico en tu lista de email marketing. Esto sí que es realmente algo que nadie te lo va a quitar ya que te lo puedes descargar en un Excel, guardarlo en un pendrive, guardarlo en tu armario y nadie jamás te lo va a quitar. Siempre podrás volver a mandarle un email a todos los contactos que tengas en tu lista. El aprendizaje número cinco. Ya que tendrás tu página web, puedes crear algún lugar social tuyo propio. Por ejemplo, puedes desarrollar una parte que sea como foro en tu página web. Y ahí también por si pasan algunas de ese tipo de cosas, ahí siempre tendrás contacto con tu comunidad. Si obviamente es que les invitas antes que sean parte de este de este foro, pero también si ya tendrás tu lista de email marketing, siempre los puedes informar si algo así pasa que pueden hablar contigo por medio de este foro. Y el aprendizaje número seis. Ten una estrategia que la puedas utilizar cuando algo así pase. Mañana puede ser que caiga YouTube o TikTok o cualquier otra red social o la mitad de Internet simplemente se va a pagar por alguna falla técnica. Y necesitas tener una estrategia. Por ejemplo, lo que acabo de decir. Si ya tienes una lista de email marketing, puedes desarrollar también una parte social en tu propia página web e informar a toda tu comunidad por medio de email marketing que pueden hablar por el foro. Esto es una estrategia simple, pero es bueno que tengas algo así preparado por si pasan ese tipo de situaciones. Y el último aprendizaje número siete. No te estreses. No depende de ti. No fue por tu culpa. Si esto pasa, tienes tu estrategia y solamente siéntate y tómate un café. Si esto ya va a tomar más de cinco o seis horas, ahí sí que deberías preocuparte y empezar a pensar qué es lo que puedes hacer para no ir perdiendo el tiempo y en muchos de los casos también el dinero. Por eso es importante el número seis que dije anteriormente, la estrategia. Y listo. Esto es todo por el día de hoy. Supuestamente iba a ser un vlog. Te iba a enseñar la identidad visual de mi nueva agencia que ya hemos montado aquí en España, que es parte de este reto. Pero decidí tomar esa oportunidad y hablarte acerca del Facebook y lo que pasó ayer y qué es lo que podemos aprender de todo esto. Espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor, déjame la manito para arriba. También coméntame abajo qué tal te ha parecido este video si es algo nuevo que has aprendido que de verdad espero que es así. Y como estamos a diario en este reto con toda la seguridad del mundo, puedo decir que nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.